Hola amigos, le habla su amiga María del rinconcito de manualidades. En esta oportunidad voy a hacer una linda cartuchera a base de rollitos de papel higiénico. Esos papel higiénicos que son de rollos grandes que ponen en los supermercados, entonces esos conitos nos van a servir para hacer un lindo adorno de cartuchera para poner todo tipo de cosas. Hasta pueden poner esto como para un regalo para el día de la madre a que se acerca. Por ejemplo, ponen una colonia adentro, lo ponen con cierre y eso le sirve también para poner cosméticos para su mamá y también un regalo para ella. Para este proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a necesitar un cierre de 25 centímetros porque se pone el ruedo de estos. Si quieren más grande, lo ponen más grande. Goma, cartón de caja, tijeras, papel de regalo, microporoso escarchado así de diseños, el color que ustedes quieran, greca, lápiz, pincel de cerda plana para echar la goma y cinta de papel, nada más. Ahora, claro, ya hemos hecho ya cartón de caja. No, el otro. ¿Cuál? Ese. No, este es pues del conito del baño, o sea, del conito del papel higiénico, esos que vienen grandes que ponen en los supermercados así para jalar, ya este conito se queda y pues es una boca más ancha, porque los otros son los normales, papeles higiénicos son muy chiquitos, o sea, no entraría nada, ¿no? En cambio estos, en vez de botarlos, vamos a utilizar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, primero hacemos la caja de cartón, por ejemplo, esta caja de cartón era de una, no, 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 también puede ser de pizza, pero este era para de una torta. Entonces, en vez de botarlo, ya lo utilizaba. Entonces, lo pedimos así y con el plumón así, lo que tengan, lo hacen el ruedo. Entonces, esto lo vamos a unir primero con la cinta engomada de papel. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer la parte de abajo. Dos de estas vamos a necesitar, acuérdense, dos de estas. ¿Por qué? Porque uno es para abajo y otro es para arriba. Acuérdense, porque es la parte de la cartuchera. Estamos haciendo en sí, vamos a hacer la cartuchera acá en dos partes. Después necesitamos dos partes, acuérdense, dos de estos. Entonces, supongamos que ha quedado un poquito sobrante, porque siempre queda, entonces nivelamos primero, así, nivelamos, y después vamos a poner la cinta. Entonces, una vez que hemos puesto ya todo, toda la cinta, así, vamos a hacer, vamos a forrar la cajita, todo, tanto por dentro como por fuera, para que nos quede bien bonita y sobre todo más, ¿no? Más elegante la, eso no, así todo color, como que se vea el fondo, ¿no? Entonces, lo agarramos primero así, cortamos de papel regalo el color que ustedes quieran, ¿no? Puede ser, por ejemplo, si esto es color medio rojo, lo que es de acá, entonces adentro también le ponen como tonalidades rocas. Pueden ser floreaditas, color entero, lo que ustedes quieran. Entonces, lo ponemos así, así, lo forramos por dentro, así, hacemos, así. Y acá, en esta parte de acá, por acá, lo hacemos así. O sea, le agarramos esto, por ejemplo, lo abrimos así, le cortamos así redondo, y damos un poquito de un centímetro a cada lado, y lo ponemos así para forrar todo esto. Entonces, una vez que está forrado todo, tanto por fuera como por dentro, nos queda así, miren. Todo por dentro y todo por fuera. Ahora, vamos a trabajarlo primero así. Lo primero que vamos a hacer ahora, vamos a medir esta parte. Se forran los dos, ¿no? Se forran todo. Dos de esos se forran, ¿no? Dos de estos de acá se forran, dos. Entonces, vamos a forrar primero uno para que ya se sobreentiende que el otro lo tienes que forrar igual. Entonces, con la silicona caliente, vamos a pegar, puede ser con la caliente o la normal, la líquida. Porque esto de acá, para que sea más rápido, yo trabajo con la caliente. Pero si ustedes tienen así, nomás también líquida, también igual. Entonces, primero lo pegamos toda esta parte baja con el microporoso escarchado. Este microporoso tiene diseños así bonitos como coquitos, me ha gustado esto. Entonces, lo sobrante, porque siempre a veces queda sobrante, entonces lo vamos a cortar para formar bien con la tijera, bien formado, esta parte de acá. Y recién comenzamos a pegar así. Listo. Entonces, una vez que hemos forrado todo esto, vamos a forrar, vamos a cortar una tira, medimos desde acá hasta acá, una tira de microporoso, así. Así, ¿ve? Más o menos tiene nueve centímetros de altura. Entonces, vamos a cortar una tira, medimos todo el ruedo del papel de acá, del cartón. Entonces, ahí comenzamos a sacar. Entonces, con la silicona líquida, para que se nos pegue más rápido el trabajo, vamos a comenzar a pegar, así. Como es caliente esta silicona, tenemos que tener mucho cuidado, porque nos podemos quemar. Entonces, vamos a forrar todo esto. Entonces, una vez que ya hemos forrado los dos, tanto acá por acá, entonces vamos a hacer, en un costadito lo ponemos, y vamos a trabajar ahora con el cierre. Con el cierre de veinticinco centímetros. Si es grande, o sea, más grande, quieren el envase, o qué sé yo, hacen con más grande. Todo depende de la medición, de todo el contorno, desde acá hasta acá. Siempre dejan un espacio así abierto para poner ahí una plaquita como para unir. Entonces, lo ponemos así. Vamos a cortar dos tiras de largo, de medimos desde acá hasta acá, del cierre. Y luego, dos tiras de estos, uno para acá y otro para abajo. Entonces, vamos a proceder de esto. Primero, vamos a hacer así. Esto tiene de centímetro tres de ancho. Acuérdense, tres centímetros de ancho por el largo del cierre. No le voy a decir medida, porque eso ya depende del gusto y el tamaño que van a hacer. Entonces, vamos a hacer así. Primerito, vamos a hacer así, con la silicona. Primerito, no bien pegado al cierre, sino más o menos acá. O sea, dejando como una pestañita. Acá está, ¿no es cierto?, el cierre. Entonces, una pestañita más o menos de dos milímetros. ¿Por qué? Porque si lo ponemos muy pegado, no vamos a poder abrir. Entonces, tenemos que dejar más o menos acá. Miren, yo les voy a enseñar. Ahí, en el filo, en el filo del cierre de acá. Ahí vamos a pegar nuestro microporoso. Entonces, vamos a proceder, tanto de acá como de arriba. Entonces, ya hemos pegado acá en la parte de abajo. Ahora vamos a pegar en la parte de arriba. Entonces, vamos a poner acá, así. Así. Y vamos a pegar acá. Entonces, lo sobrante de acá. Acá no sobró nada, pero acá siempre sobra un poquito. Entonces, esto de acá, un poquito lo vamos a cortar. Así, un poquito nomás. No tan al ras, sino dejando un poquito, así, miren. Dejando un poquito del cierre, porque esto vamos a apoyar. Entonces, vamos a hacer lo primero. Lo primero que vamos a agarrar es la parte baja. Entonces, vamos a poner acá, que es la unión de este lado. De ahí vamos a partir a pegar. Entonces, esta parte de acá, vamos a pegar acá. A la mitad, o sea, acá no se está acá, ¿no? A la mitad vamos a poner la silicona. Así. Entonces, vamos a pegar así. Y en la parte de acá, de la unión, ahí vamos a reposar esto. Así. Vamos a reposar. Porque si lo ponemos también al ras del otro, no va a poder abrir y cerrar fácilmente. Por eso le estoy dando todos los secretos para que así salga un buen trabajo y no salga, o sea, que no se cierre, que no se cierre bien, que tal, tal. Entonces, esto nos ayuda bastante para poder hacer un mejor trabajo y indicarles todo. Miren bien cómo van pegando nuestro cierre. Porque yo antiguamente, yo de frente le pegué acá el cierre de frente. Pero, ¿qué pasó? Que al final se atracaba el cierre. Entonces, yo he hecho como dos veces prueba. Entonces, ¿qué puedo hacer para que no se atraque? Entonces, por eso le estoy enseñando esta técnica para que así su cierre corra correctamente. No se atore ni nada por el estilo y les quede bien su trabajo. Entonces, una vez que hemos hecho esto, ya ven, acá lo hemos hecho. Ya está. Entonces, así nos queda primero. Ahora, vamos a pegar ahora de este lado. Ahora, pero acá hay que asegurarlo bien. Que seque bien. Que seque bien también, bien, bien. Hay que esperar que seque un poquito. Pues si no, se puede salir. O sea, es todo con paciencia. Nada de alocado diciendo, ya, vamos a hacer el otro, ya, vamos a hacer el otro. Tiene que ser así. Bien apretando para que agarre bien nuestra silicona caliente. Ahora, en esta parte de acá vamos a tener mucho cuidado. Primerito, vamos a hacer, así abrimos un poquito nuestro cierre hasta acá. Entonces, esta parte de acá vamos a unir a este lado de acá. A esta unión. Entonces, acá reposa, ¿me? Acá reposa. Y ya también lo mismo hacemos acá. A la mitad, o sea, esta mitad va a reposar acá. Miren, yo les voy a enseñar. Acá con cuidadito. Así. Y ponemos también justo a la misma línea. Así. A la misma línea que el otro. Entonces, reposa esto acá. Así. Ahí. Reposa ahí. ¿Ven? Entonces, vamos a hacer de a poco. Entonces, esta parte de acá vamos a cerrar para que sea más factible. Así un poquito. Ahora vamos a poner así. ¿Ya? Mejor. Entonces, echadito esto, vamos a cerrar así. Más factible para ustedes. Entonces, acá yo les voy a echar de acá. Y voy cerrando. ¿Ven? Así. Hay que adaptarnos para que sea más cómodo para nosotros. Para que sea más incómodo como eso. Entonces, les estoy dando todos los secretos. Para que así hagan su pegado. Y sobre todo, les forme bien. No tengan esos problemas como yo he pasado para hacer este trabajo. Así que, como dice, de la práctica, uno aprende. Entonces, después de... De los errores. De los errores. Ajá. No, pero vas platicando, pues. Hasta que te salga bien, sí. Entonces, platicando, uno aprende también. Igual que la cocina también. La primera vez no vas a cometer las mismas fallas. Entonces, ya. Ya, como dice, está quemándote y todo. Ya aprendes también. Por eso, ¿ven? Ya está. ¿Ven? Ya lo vamos a cerrar. Y nos queda así. Entonces, un poquito que sobra. Acá. Un poquito. Esta que sobra acá. Le vamos a cortar. Casi nada. Es una ínfima. La aseguramos más. Y así. Ahí está. Ahora sí. Entonces, después de eso, vamos a hacer la decoración. Vamos a cerrar así. Así. Vamos a sacar todas las hilachas de la silicona. Para que no se enrede nada. Y comenzamos a cerrar. ¿Ven qué fácil? Qué práctico nuestro cierre. Ahora. Una vez que hemos armado ya todo bien. Esta parte de acá nos queda huevo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos esto para medir? Entonces, hacemos así. Una de cuatro centímetros de ancho. Y desde acá medimos hasta acá. Para sacar nuestra tira de microporos. ¿Para qué? Para tapar toda esta parte de acá. Así. Miren. Así lo vamos a tapar. Entonces, la medición de acá. Vamos a poner esta franjita de cuatro centímetros de ancho por la altura. Entonces, comenzamos primero a poner acá. Lo vamos a hacer así. Con la silicona caliente también. Pueden trabajar con la silicona líquida, pero les va a demorar más el trabajo para poder pegar. Entonces, yo trabajo como hacemos acá más rápido. Entonces, trabajo yo con la silicona así de calor. Entonces, vamos pegando. Para que no nos se nos pase nada. Vamos pegando todo para que quede bien pegadito. Bien pegadito todo. Para que no nos desarme nada. Ni nada por el estilo. Vamos a presionando. Y vamos a pegar todo. Una vez que ya hemos forrado. Ya hemos puesto esta parte de acá. Ven. Ya no se ve nada de la separación que había. Ahora vamos a proceder a la decoración. Esta decoración puede ser con blondas, con grecas, con el mismo microporoso dorado. Lo ponen así. Entonces, yo como tenía grequita, yo lo voy a hacer con greca. Para que se vea también más elegante. Entonces, esta parte de acá, vamos a hacer así. Yo les voy a enseñar. Hacemos así. Siempre para dar un mejor acabado, echamos un poquito de silicona y lo ponemos hacia adentro. Así, para adentro. Así. Para que quede un mejor acabado, ya no se vea el deshilachado. O si no, le ponen un poquito de fuego, así con un poquito y ya queda. Entonces, hacemos así. En la parte de acá partimos. No encima de esto, sino acá. Entonces, quedamos así. Miren, con esta parte de acá. Hemos puesto también todo para que abarque. Sí, para que abarque también. Desde acá, para que todo abarque. Entonces, le ponemos acá. En la parte primero del filo de acá. Y le comenzamos a poner en todo esto de acá. Teniendo siempre cuidado de los deditos porque nos podemos quemar. Todo el ruedo lo hacen. Todito el ruedo. Tanto acá. O sea, lo hacen en el ruedo acá, como acá y como acá. Y acá también. O sea, es opcional de ustedes. Si quieren poner acá o si no, pueden solamente arriba y abajo. O si no, una cintita, una blondita, una greca, lo que ustedes tengan. Y eso es todo, amigos. Y eso pueden hacer, miren, para así, sus colores. Así. Entonces, acá le hacen así su cartucherita. ¿Ven? Para un adolescente, para un ama de casa. Y esto también le ponen, lo abren así, ponen una colonia. Así, una colonia. Y este, o si no, un lápiz labial, un glaso así. Entonces, es también para guardar este lápiz labial, todos esos acosméticos. Y también para regalar. Ahora que se acerca ya el 10 de la madre en mayo. Así que, amigas, denme su dedito así, like. Comenten lo que quieren aprender sobre los comentarios. O sea, todo lo que quieren relacionar. A saber. Yo les, encantada, les voy a enseñar. Un montón de cosas vamos a aprender de reciclado. Y muchas así. Muchas gracias a los nuevos suscriptores. A los antiguos suscriptores. Que siempre me dan ánimo para seguir adelante. Y gracias por todo. Y nos vemos en otra portina. Chao.